¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta segunda edición del informativo de Mogán, donde como siempre aquí en Radio Televisión Mogán les empezamos a contar todas las actualidades que hemos tenido a lo largo de esta jornada, sobre todo los titulares que pasan por el municipio de Mogán y lo que ha ocurrido durante este fin de semana, ya que ha sido bastante intenso en el municipio. El propio sábado se convocaba una sesión extraordinaria del Ayuntamiento de Mogán a través de la construcción del futuro parque urbano de playa de Mogán. Ha sido uno de los asuntos que se aprobaba en esa ordenanza municipal extraordinaria, un área de ocio y esparcimiento que se proyectará para que se levante en la plaza de las gañanías de este municipio, donde actualmente se encuentra el edificio de un antiguo acuario en desuso y que nunca llegó a abrirse al público. El proyecto para la construcción de este parque recreativo al aire libre en las inmediaciones de la plaza de las gañanías se encuentra dentro del plan para la modernización, mejora e incremento de la competitividad de playa de Mogán. La aprobación inicial de esta ordenanza municipal contempla además una actualización con respecto a la hora vigente, zona donde se ejecutará este proyecto. Así, se suprime el límite de 4,5 metros de altura en la edificación de la única planta permitida en este plan de modernización y por ello se dará otra vida al acuario que nunca llegó a ser estrenado y que se encuentra en total desuso hasta la fecha. Y el Ayuntamiento de Mogán vuelve a invertir más de 100.000 euros en una partida para becas a todos los estudiantes que se encuentran empadronados en el municipio. Con ello, el Ayuntamiento quiere apostar otra vez más por los estudiantes del municipio en gastos de transporte y residencia para este curso escolar. El plazo de solicitud se mantendrá abierto hasta el próximo 15 de enero y el presupuesto para becas de estudio cuenta con 100.000 euros que se van a destinar ayudas y subvenciones para los estudiantes en gastos derivados de su proceso formativo, principalmente en transporte y alquiler de vivienda o residencia. Estas subvenciones están destinadas a estudiantes que se encuentren empadronados en Mogán con estudios posobligatorios, superiores o universitarios o también universitarios. Nos cuenta más detalles la propia concejala de Educación, Pino González, que además nos contará cómo podemos participar en estas subvenciones. Está abierto el plazo de convocatoria para ayudas de transporte, movilidad y alquiler para los estudiantes del municipio. Aquellos estudiantes que cursen estudios posobligatorios, o sea, a partir de cuarto de la ESO, tanto bachillerato como formación profesional o universidades, pues pueden solicitar esta ayuda de transporte o de residencia para el cual hemos invertido nuevamente 100.000 euros para ayudar a los jóvenes estudiantes del municipio a que puedan continuar con su formación independientemente de los recursos económicos que tengan en sus familias. En el caso de las ayudas que dirigimos a aquellos que tienen que pagar alquiler, pues lógicamente siempre hacemos una cantidad a la hora de resolver estas becas, pues una cantidad superior porque entendemos que el gasto que tienen estos jóvenes pues también es mayor. Por lo tanto, pues en el momento de solicitarla, sí que hay que dejar claro si es para transporte o para residencia. Hasta el 15 de enero, después de las navidades, estará abierto el plazo de la convocatoria. Y hoy también noticia importante en el municipio de Mogán, ya que se ha abierto el plazo para todas aquellas personas que se encuentran en situación de desempleo y quieran optar por segundo año consecutivo para este plan extraordinario de empleo social que se va a desarrollar a lo largo de este mismo año. Hoy ha comenzado el plazo para todas aquellas personas interesadas que puedan presentar su solicitud para poder optar a esta primera fase con una actuación en la que el ayuntamiento aporta unos 690.000 euros y además se va a contratar por un periodo de 12 meses y también de 6 meses a 77 residentes en el municipio en riesgo de exclusión social. Para poder participar en este plan de empleo se deberá cumplir con diferentes requisitos como ser mayor de 18 años, menor de 65, figurar empadronado en el municipio de Mogán con una actividad superior a los 6 meses y también cumplir, estar inscrito como demandante de empleo en el servicio canario. Este año el acuerdo marco, el convenio firmado entre el ayuntamiento de Mogán y el gobierno de Canarias, pues lo que hace también es recoger en dos fases el plan de empleo y te permite ya no solo hacer contratos de 6 meses, sino también hacer contratos de un año entero. Desde que eso lo permitieron el año pasado, pues siempre hemos, de alguna manera, en base a las necesidades de lo que es el ayuntamiento, hemos contratado determinados perfiles que antes no se contrataban porque no se apostaba o porque también recuerdo que empezó a hacer estos cambios tras solicitudes del ayuntamiento hace dos años que nos permitieran contratar otro tipo de perfiles. Y también recordarles, hoy es el último día en el que se estarán realizando diferentes trabajos en las calles de Arguineguín, con tal de mejorar la movilidad para todos los vecinos. Los cortes en la avenida Francisco Navarro, en la calle Jacomar y también en la calle Miguel Marrero, finalizarán hoy. Y recuerden que estos cortes se han producido desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la tarde para poder mejorar la movilidad de todos los vecinos. Como nos contaba, más detalles, además, el propio concejal de Obras Públicas, Ernesto Hernández, a Radio Televisión Mogán. Le rogamos a la gente que estén atentos a la señalización porque en algunos casos se producen cortes de tráfico, en otros es desvío y también provisiones de estacionamiento para poder realizar los trabajos. Pedimos de antemano, como siempre, disculpas por las molestias. Entendemos que es un trabajo necesario para una mejora, como decíamos, de accesibilidad, que es el objetivo principal de estas obras. Y que, bueno, ya van avanzadas. Y que, bueno, también comentar que dichas obras en la calle Miguel Marrero se paralizarán una vez terminen estos trabajos del asfaltado, de los pasos elevados y la sustitución del pavimento que hacíamos en la parte pendiente para evitar las caídas que constantemente se suelen producir en esa zona, las desplazamos, esos trabajos, hasta después de la campaña navideña para no perjudicar a los comercios de la zona. Y nos vamos a trasladar hasta Londres, ya que allí se está realizando desde hoy la Feria de Turismo, la World Travel Market, que se va a realizar a lo largo de toda esta semana. Y nos trasladamos allí porque también parte de la Corporación Municipal va a participar en representación del municipio de Mogán de la mano de los concejales Menzey Navarro y Alba Medina. También el propio gobierno autonómico estará representado de la mano del consejero de Turismo, Isaac Castellano, que inauguraba este mismo lunes a las 11 de la mañana el pabellón de Canarias en la World Travel Market de Londres, en donde están previstas también reuniones con líneas aéreas, tour operadoras y agencias de viaje online para poder obtener la máxima información por adelantado de la próxima temporada turística con el Brexit en el horizonte. Y como cada principio de mes, nosotros conocemos los datos del paro a lo largo de este pasado último mes de octubre en Canarias. El paro se ha incrementado en casi 2.671 personas en este pasado mes de octubre, lo que supuso un aumento del 1,30% con respecto a septiembre de este año, situándose la cifra total en 208.101 personas desempleadas, según los datos publicados por el propio Ministerio de Trabajo. Sin embargo, en el dato interanual, el archipiélago registró una caída del paro de 13.000 personas, más que en términos porcentuales implicó una bajada del 6,17%. Noticias un tanto positivas por provincias, el paro subió mensualmente más en Las Palmas, donde lo hizo en 1.151 personas, un 1,08%, mientras que en la de Santa Cruz de Tenerife creció en 1.520 personas, un 1,54% por sexo. Las mujeres siguen englobando el mayor número de parados, con 119.000 desempleadas, mientras que los hombres se situaron en 88.000 personas más. Ya saben, como siempre, a principios del mes, les ofrecemos los datos del paro que publica el Ministerio de Trabajo. Nosotros vamos ya a consultar la previsión meteorológica para mañana. Lanzarote, Fuerteventura y Norte de las demás islas, nuboso cubierto con claros en horas centrales en el sur de las islas de mayor relieve, intervalos nubosos en Lanzarote y Fuerteventura, probables lluvias débiles por la tarde en el norte de las islas de mayor relieve, lluvias débiles ocasionales durante la madrugada y más continuas y abundantes por la tarde y noche. Y en Gran Canaria, en el norte y este, nuboso cubierto, abriéndose claros en horas centrales. En el sur, intervalos nubosos en el norte y este, lluvias en general débiles ocasionales durante la madrugada y más generalizadas por la tarde y noche, cuando serán más abundantes y localmente moderadas temperaturas con pocos cambios. Y este próximo 6 de noviembre, temperaturas mínimas de 16 grados en el municipio de Mogán, máximas de 23 cielos nubosos durante toda la jornada y, por cierto, a final del día, chubascos débiles. Y tiempo ya para el deporte, porque las chicas del Femarguín acumulan otra nueva victoria, siguen invictas en esta jornada, la 9 que ya va en lo que va de liga, 27 puntos están acumulando las sureñas y son las primeras de la clasificación, seguidas por el equipo de Juan Grande, con la misma puntuación. Precisamente, el próximo partido será contra este rival el domingo, para luchar por una superioridad en las tablas. A las 9 de la noche, partido importantísimo para las chicas del Femarguín este próximo domingo. Y finalizamos también con más deporte, ya que este fin de semana se vivía otro momento muy intenso en el municipio, en la carretera que conecta Mogán con la aldea, ya que se realizaba un torneo de rally. Enrique Cruz y Geray Mujica lograron la victoria en esta 45ª edición del rally de Más Palomas, con una clara superioridad en los tramos cronometrados. El rally que pasó por la carretera que conecta Mogán con la aldea, dejó un gran ambiente e imágenes con las que nos despedimos. Ya saben, nosotros volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!